Pacto histórico el grupo de los pura sangre la bancada del pacto histórico está fracturada de hecho hay un grupo en whatsapp que reúne a los petristas pura sangre aquellos que acompañan a petró desde hace tiempo y se identifican con la izquierda más dura se trata de una facción radical que una congresista senadores y a una funcionaria del gobierno conversen y acuerdan reuniones con el fin de discutir en privado sin aquellos que consideran menos comprometidos con la causa a propósito en el pacto histórico algunos radicales quieren que le quiten la curul a medescado no soportan que el representante haya sido capaz de decirle a petro en la cara que debe reconocer que es el responsable de haber perdido la sede de los para americanos y debe pedirle perdón a barranquilla otro congresista que votó por petro comentó los radicales parecen perritos de taxi y